Imagina que tienes la oportunidad de viajar alrededor del mundo para descubrir los 10 lugares más extraños e increíbles que debes visitar antes de morir. Desde ciudades perdidas hasta parajes naturales inimaginables. Estos lugares te dejarán sin aliento y con ganas de más. Prepárate para emprender una aventura emocionante y sorprendente mientras exploramos los rincones más ocultos de la Tierra. ¡Empezamos ahora! 1. La ciudad de las pirámides. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo, conocido por sus majestuosas estructuras de pirámides, construidas durante la antigua civilización egipcia. La Gran Pirámide de Giza, construida durante el reinado del faraón Keops, es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo y sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Este 2023 podríamos apreciar la apertura del nuevo Museo de Egipto, que podría tener más de 100.000 artículos. Y estaríamos contando con el museo más grande de todo el mundo, con más de 12 salas y 120.000 metros cuadrados. Definitivamente no te lo deberías perder. 2. La estatua de Moai. Se encuentra en la isla de Pascua, Chile. Es un conjunto de estatuas gigantes de piedra talladas que supuestamente datan de alrededor del año 1000 d.C. Estas estatuas tienen un peso promedio de 75 toneladas y miden entre 4 y 21 metros de alto. Aunque la tecnología y los métodos utilizados para transportar y colocar estas estatuas son desconocidos, se cree que fueron talladas y trasladadas por los antiguos habitantes de la isla. ¿Y tú, cómo crees que fueron creadas? 3. La isla de Socotra. Es un archipiélago situado en la costa de Yemen. Es conocida por su biodiversidad única y su paisaje espectacular. La isla alberga una variedad de plantas y animales endémicos, incluyendo una planta conocida como el Drago Socotra, que se cree que tiene propiedades medicinales. Sin duda alguna, un lugar diferente para conocer. 4. La ciudad de Palenque. Es un sitio arqueológico ubicado en México que data del periodo clásico maya. La ciudad alberga una serie de estructuras impresionantes, incluyendo templos, palacios y tumbas, así como una serie de inscripciones jeroglíficas que aún no han sido completamente decodificadas. 5. La Cueva de los Cristales en México. También conocida como la Cueva de Naica, es una cueva subterránea en México que alberga cristales de selenita gigantes, algunos de los cuales miden más de 11 metros de largo. La cueva se encuentra a unos 300 metros bajo tierra y se descubrió en el año 2000. La alta temperatura y humedad dentro de la cueva hacen que sea difícil de explorar y solo se permite a los visitantes entrar con trajes especiales de protección. Los cristales son considerados un fenómeno geológico único en el mundo. 6. Las líneas de Nazca. Es un conjunto de diseños geométricos y figuras de animales y seres humanos tallados en el suelo del desierto de Nazca en el sur de Perú. Estos diseños solo pueden ser apreciados desde una gran altitud, y su función y propósito siguen siendo un objeto de debate. 7. El Valle de la Luna. Es una serie de formaciones rocosas en el norte de Chile, conocido por su paisaje lunar y sus colores vibrantes causados por la erosión. El valle es considerado como uno de los lugares más desérticos del mundo y es un lugar popular para el turismo y el senderismo. 8. La Ciudad Perdida. Es un sitio arqueológico ubicado en Colombia que data de alrededor del 800 después de Cristo y perteneció a la civilización indígena Tairona. Se cree que fue un importante centro ceremonial y comercial, pero fue abandonado y perdido durante siglos antes de ser redescubierto en 1972. 9. Otro lugar diferente para conocer es la zona OVNI de Roswell, Estados Unidos. Es un lugar donde se cree que se estrelló un OVNI en 1947 y donde se han llevado a cabo numerosas investigaciones y teorías sobre su origen y lo que realmente sucedió. Aunque la mayoría de las teorías apuntan a que se trató de un globo meteorológico, algunas personas sostienen que fue un OVNI y que el gobierno estadounidense ha encubierto la verdad. 10. El Triángulo de las Bermudas. Es una región del Océano Atlántico Norte en la que se han registrado un gran número de desapariciones de barcos y aviones. Aunque se han propuesto varias explicaciones para estos sucesos, incluyendo fallas mecánicas, tormentas y errores humanos, sigue siendo uno de los mayores misterios de la navegación. ¿Te animarías a visitarlo? Y así llegamos al final de nuestro emocionante viaje por los 10 lugares más extraños para visitar antes de morir. Esperamos haberte inspirado a emprender tu propia aventura y descubrir los tesoros escondidos del mundo. Recuerda, la vida es corta y hay tantas maravillas por descubrir. No pierdas la oportunidad de experimentar algo nuevo y emocionante. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video.